Esta semana hemos leído que en un par de años llegarán las redes 5G que llevan internet al móvil a una velocidad casi 50 veces superior a las actuales y queremos saber qué uso le dará la gente a esto porque por ejemplo para ver en el móvil pues una película en alta definición la puedes ver en el móvil por ejemplo mientras vas conduciendo vienes de Getafe al trabajo pues ese rato muerto pues lo usas para ver tus buenas series alerta cobra para verte todo o por ejemplo estás haciendo con el móvil un streaming de una carga policial pues en vez de quedarte en 480 muy 15 m pues te va a quedar en alta definición la gente va a ver bien los detalles te va a quedar como los vengadores la chapa reluciente va a quedar precioso vamos a hablar con la gente en la calle a ver qué opinan del tema me están diciendo que van a empezar dentro de un par de años a probar el 5g que eso va como un demonio entonces queremos saber para qué usas internet en el móvil qué haría si tuviese más velocidad a mí la velocidad del móvil me da igual imagínate que tiene 5g misión imposible en alta definición ahora y no haces caso a tu novio pues no estaríamos sabéis agencia agenciado que significa eso que te has agenciado pues un tractor y un azar yo lo uso mucho de hecho siempre termino los megas y tengo que usar más de los que está en mi tarifa que llega luego una factura de 3 al 15 os ha parecido como de cachondeillo y que pensabais que era de hora 25 algún chiste que os sepáis el del perro que se cae el pozo yo sólo sé bando si se cae el del medio está bien sentados en un portal haciendo que desayunando pero estamos hablando de las dos de la tarde ha habido una noticia ahora que ha dicho que dentro de un par de años va a haber 5g que eso va como un demonio entonces queremos saber para qué usáis internet en el móvil si os conectáis mucho que hacéis redes sociales correo electrónico google maps etc google maps claro es importante como voy desde aquí a la cañada real lo pones en modo satélite que se ven las casas y eso o en modo más y porque soy un poco chica en ese sentido con los mapas si no gusta que se vea todo bonito los arbolitos la veo claro no llego nunca buen ladrillo es un troncho bueno lo uso sólo para whatsapp y ya está que es lo que has usado internet en el móvil que te ha gastado más megas que ha dicho estoy fundiendo aquí pues el badú el grinder y las redes sociales de ligar el badú y el grinder eso es sois millonarias que estáis se nota bueno porque más o menos manejáis pasta normal y cuánto es la paga que os da papá y mamá 70 euros al mes y tú igual 70 mil millonarias de la que usted mismo está bien lo que queréis es que el whatsapp llegue como la luz o sea que tú mandes una foto por ejemplo qué fotos habéis mandado por whatsapp últimamente claro que tampoco quiero ponerme en un clima ya de apocalipsis no quiero poner nerviosas tú qué piensas cuando te aparece la e estamos con dos chicas que una venía hablando por teléfono y tu amiga está el teléfono en manos libres no ha querido colgar no estamos dos y media cómo se llama a ver si se te oye grita con todas tus fuerzas cuál es el primer momento que recuerdas con internet en el móvil el verano del año pasado 2014 qué pasó estaba donde en un pueblo perdido no nada que puedo ver a vía nueva de la vera varios días sin cobertura en el móvil cómo sobreviviste a ese trance tuve que hablar con la gente tuviste que salir a la calle y decir vengo del futuro no me va al móvil decidme que hacéis aquí sí que me ha pasado alguna vez que intenta de enviar algo y no he podido ejemplo que envíate que no da vueltas y que a ti se te escapa la vida entran más le estamos diciendo el tema de la entrevista y ya estabas un poco cruzado no te gustaba el tema no no es que no me gustase que yo soy un poco de las nuevas de las antiguas tecnologías cuales es que nosotros nos hemos educado con eso en el colegio entiendes luego cambió mucho la cosa y es que ahora vas al banco o vas a un establecimiento y no sabe sumar la gente qué crees que harías con internet en el móvil indudablemente lo que haría es que reduciría bastante lo del móvil esta conversación que estás con tus amigos en el bar y dices oye cuánto qué volumen será una fanega y no lo pueden mirar en internet qué hacéis los que no tenéis internet para averiguarlo pues me imagino que decírselo a alguien que lo tenga en qué te gastan los megas no es que apenas los gasto o sea estás pagando ahí igual por un giga y no a lo mejor si tengo que buscar una calle o alguna cosa de calles tuve gente que tú montas un canal de youtube de reforzar estructuras y de saber hoy un tutorial cómo reforzar la estructura de un edificio antiguo eso ya está todo estudiado lo que dice el arquitecto hay que hacer o sea para qué te gustaría que fuese rapidísimo internet no sé a lo mejor una serie de televisión o algo a ver una serie reforzando por un lado y por otro lado viendo alerta cobre no ha echado abajo alguna vez un edificio no hasta ahora no ha reforzado mal no alguna situación dramática que recuerde te necesitas conexión y te aparece la e que te haya pillado en la vendimia la verdad es que no algo tendrás algún algo malo te habrá pasado en internet en internet pues 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 no 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 es fantástico eres el señor internet te hemos dicho lo primero ponte a la sombra porque claro no queremos que te una insolación durante la entrevista y te pase como a julen lopetegui pues fíjate pero vas protegido julen lopetegui es mi pueblo además o sea que no jodas me claro tú te acuerdas que volcó un día en la tele estamos preguntando por internet en el móvil lo uso pero no tengo ni puta idea porque mis hijos son los que más me lo utilizan tú ya me ves con la pinta casero que tengo yo al revés pero si vienes y si vienes muy cool claro asco porque soy de derechas vasco de derechas o sea tampoco te creas que me vas a coger aquí una cosa de eso es un es un grupo muy interesante los vascos de derechas y si es divertido además no se nos valora mucho pero hay que tenerlos en cuenta es lo que es vestir muy bien y comemos de puta madre también o sea entre a nivel ideológico ya cada uno que piense pero a nivel estético entre los vascos de izquierda son entre los abertsales y los vosotros les dais una paliza porque hemos llegado a esto a esto estamos hablando así porque tú iba muy elegante y eres de derecha un coge el 5 eso es para qué usarías tú el 5g que va que va a pura mecha o sea para mirar sitio guays o no tan guays con el 5 sí que de suelo en sí que le pegas eso que eso quema me gase bastante ya lo sé y precisamente por eso siempre ando con follones con el trasto este porque como tengo el de 16 gigas pues se me gastan a toda hostia claro un face time allí con bali y te quedas tan a gusto con un amigo que se llama igual que yo cojo nudo o a peras o